Nuestro agradecimiento a la policía por el acompañamiento durante las medidas de toque de queda en este fin de semana en Cundinamarca. A pesar del mayoritario buen comportamiento de todos los habitantes de nuestro departamento, también tuvimos 220 comparendos a vehículos, los 170 vehículos inmovilizados y 480 comparendos a personas en los 116 municipios. Nuevamente, gracias a nuestra policía y a los ciudadanos, a los habitantes de Cundinamarca. Esperamos que esta medida no debamos replicarla. Hoy tendremos un comité de salud pública para evaluar nuestro estado de ocupación de UCI, para evaluar también la expansión que tenemos prevista adicional esta semana y de esta manera poder tomar medidas que espero, como lo dije hace un momento, no sean más de toque de queda, sino simplemente de algunas restricciones pequeñas de horario. Entre todos, seguiremos enfrentando de la mejor manera la pandemia. Un abrazo.